¿Por qué si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré Lo niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé de mí ¡Gracias! 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 Yo siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido, es lo que más he querido No sé por qué no fuiste sincera, dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también frío por ti, amado Pero también frío por mi lado Después de tanto amor ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué me matas siempre que me miras? Si yo nunca te dañé Nunca, como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Te he encontrado Te he encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasar desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Que volvamos a encontrarnos Que volvamos a encontrarnos Estoy muriendo mentira Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento La causa de mi tormento A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Solo lástima Solo lástima Entonces solo pensarás Pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quédeme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quédeme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quédeme Quédeme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quédeme Quédeme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme 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 Esperándote a mi lado Quédeme 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 Arrastro hojas secas que no vuelven más Así he comprendido que nada es por siempre Las cosas más lindas llegan y se van Pero es tan difícil comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento no puedo arrancar Y hoy voy caminando un poco despacio Me pesa el silencio y la soledad Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida tratando de unir Después de un avión duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar oyendo una voz Y habla sin sentido buscando el olvido Después de un adiós ¡Suscríbete al canal! Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida tratando de unir Después de un avión duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar oyendo una voz Y habla sin sentido buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Que dan en mí esta pasión que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti y bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que gana, que quema de mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti y está en mis brazos la pasión? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti y está en mis brazos la pasión? En mí vuelve a despertar, con una obsesión inmensa, el sentimiento de amar. No puedo negar que ahora, la tormenta se acabó, que vuelve a brillar el tiempo, que un día oscureció. Me volví a acordar de ti, cuando vi a la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril. Ya la vida les dio un hermoso par de días, no pensé que corriera el tiempo tanto así. Desde ese día quedé, preguntándome qué sería de tu vida, si también encontraste el verdadero amor. O si guardas como yo en el alma escondida, te sabe de encontrarnos y darnos lo mejor. Me volví a acordar de ti, cuando vi a la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril. Ya la vida les dio un hermoso par de días, no pensé que corriera el tiempo tanto así. Desde ese día quedé, preguntándome qué sería de tu vida, si también encontraste el verdadero amor. Desde ese día quedé, preguntándome qué sería de tu vida. Desde ese día quedé, preguntándome qué sería de tu vida. Desde ese día quedé perdido, y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre. Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad, pero tú, ya no estás. Qué duro es llorar, llorar así. Qué duro es llorar así. Qué duro es saber que tú ya no vuelves más, que lo nuestro terminó, que todo fue por demás. Que no hay más, que no hay más, que no hay más mañanas, para la ventana de mi corazón. Qué duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Que no hay más mañanas, para la ventana de mi corazón. Que no hay más, que no hay más mañanas, para la ventana de mi corazón. Qué duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz, y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. No sé por qué no fuiste sincera. Dejaste que yo más te quisiera, y seguí entregándote todo el corazón, para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir, me sentí morir, al ver que tú eras de él, y hoy te necesito, te acabo de ver. Me hiciste sentir por ti amado, y sabías que todo me tenías. No me hiciste sentir por ti amado, no me hiciste el daño que me hacías. Mira lo que han hecho tus mentiras. Mira lo que han hecho tus mentiras. Este es para mí, este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creví que esta vez había encontrado, ese amor por mí tan esperado. Me hiciste sentir por ti amado, pero también fui por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así, a tu modo, después de tanto amor, de tanto... todo? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Te dije que esta vez había encontrado, ese amor por mí tan esperado. Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento, solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme. Quiereme. Como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme. 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 Pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme. 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 Que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme. 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, y bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneja, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, suelo vacío y dolor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno, cómo fui a caer en este amor. Que mata, que encierra entre la angustia, que gana, que quema de mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis trazos la pasión, cómo fui a ser tan mía esta pasión. Te mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. No hay días más tristes Y aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de unir Después de un avión Duele mi corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Buscando el olvido Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Fuera la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarlo Yo ya no siento lo mismo Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos En aquel abril Ya la vida les dio un hermoso No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día que me quedé Preguntándome 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 qué sería De tu vida Si también encontraste Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor Si también encontraste el verdadero amor Preguntándome Me volví a acordar Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día que me quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Por qué Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí ¿O me mentías? Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso Yo estoy tranquilo Pero con todo y eso Y no perdoné Pero con todo y eso Pero con todo y eso Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Sé que tú siempre fuiste Y de tu boca Salió Salió dejarme Acepto mi derrota 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 Me vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¿Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido? Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no sentir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Quisiera 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 Dime que nunca Me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quisiera 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 Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, queéreme, quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme